Hoy, Dios mío, mañana quizás no vendrá, ¡Dame hoy! Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡Muy bien, señor! ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡Muy bien, señor! ¡Hay mucho egoísmo! ¡Vamos a entrar! ¡Muy bien, señor! Entre los hombres, entre los hombres Y sabes, señor, que hoy es campeón Es mucho el dolor ¡Hay mucho egoísmo! ¡Hay mucho egoísmo! ¡Y mucho matar! ¡Y mucha maldad! ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡Señor, por mi bien! ¡Yo quiero vivir un día a la vez! ¡Undí a la vez! Dios mío, es lo que pido de ti ¡Dame la fuerza, dame la fuerza para vivir un día a la vez! ¡Ayer ya pasó! ¡Ay, ella pasó! Dios mío, mañana quizás no vendrá ¡Ay, ella pasó! ¡Dios mío, mañana quizás no vendrá! ¡Un día a la vez!